Para describirlo, pero sí, imágenes que muestran la absoluta pesadilla en la que está inmersa ahora mismo la India a causa del COVID. Es el cuerpo de un fallecido cayendo de una ambulancia destartalada. Escena de la precariedad en el momento más crítico de la pandemia. Hoy suman 2.800 muertos y un nuevo récord de contagios, casi 353.000. Lejos de su país, muchos ciudadanos indios asisten con horror a las noticias que le sigan desde allí. Sashi se emociona cuando habla de su país. Está la situación fatal. Ve poco la televisión y siente pavor cuando suena el teléfono. Si deshizo la llamada, me empiezo a temblar, porque no sé de qué me van a complicar. Él y su mujer, Kanchan, llevan 40 años en España, pero tienen media familia en India, entre ellos su madre ya vacunada. Hasta tienen miedo a sumarse por la ventana. Horrible. Y temen que la situación siga así. Hay que comer, nos explican. Aunque tengan corona, no pueden estar en cuarentena. Tienen que trabajar. Estas imágenes de los grandes crematorios en plena calle les parten el alma. Que no podemos ni asistir al entierro. No podemos ver a nuestros seres queridos en los últimos minutos. Es de mucha pena. Anmol lleva desde pequeña en España. Nos cuenta el dolor que le producen esas incineraciones masivas. Es algo que nunca vas a superar. Los familiares que no pueden decir adiós a sus queridos en la manera que nuestra religión nos pide. Cree que la gente se ha relajado y confía en poder traerse pronto a sus padres de regreso a España. No hay camas, no hay ventiladores, no hay oxígeno. Entonces estamos realmente asustados y queriendo que salgan de ahí como sea. Los tres tienen sus esperanzas puestas en la vacunación. Y si se tiene miedo de que las cosas que ya están en un nivel muy límite vuelvan a desbordarse. Para que el país pueda salir de esta situación dramática.